Música Hay un hecho y en el medio hay muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo, en distintos puntos de vista, en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchás? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias. En el medio de la vida. En el medio de la verdad. En el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Los noticieros diarios, los canales de noticias las 24 horas, los especiales, los noticieros internacionales. Todos se encargan de informarnos, en un panorama veloz, lo que pasó en el mundo. Las noticias tienen una jerarquía. No todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces. Hay una selección a la hora de comunicar. ¿En qué orden y de qué forma? En directo, en el lugar de los hechos, editada o comentada. Todo esto forma parte del trabajo de los noticieros. Y por lo tanto, de una construcción de la realidad. ¿Qué es un noticiero de televisión? 12 menos 5 está a punto de empezar la reunión para definir los contenidos del noticiero de hoy a la noche de Telefe. Esta es la primera reunión de edición para la noche, para el de la noche. Acá empezamos a evaluar los temas que vamos a tratar en base a lo que se realizó como cobertura de la mañana, a lo que tenemos previsto y cuál es el tema y que, por decirlo de alguna manera, le vamos a entrar. Y vos estás en el doble rol de conductor y productor ejecutivo. Sí, está bueno, porque te permite tener una visión general de todo lo que vas a hacer. Vamos primero con lo del... ¿Qué le hicieron? ¿Le cortaron el dedo o no? El tendón de cortado. El tendón de cortado. En la reunión de producción se seleccionan las noticias que más interesan y se discute el enfoque editorial con el que se van a tratar. De esta manera, los mobileros, realizadores y compaginadores saben con qué mirada trabajar cada noticia, que se emitirá en la edición central del noticiero. Hay un mail de Romero que el nene recuperaba en Perú y se hizo 45 en un vuelo. O sea, se divorcia la mujer con violencia, que se yo, se porta bien durante un tiempo y un buen día se lo lleva. Conferencia de prensa no es eso hoy. Y lo mete ilegalmente en Perú. Ah, pará. Ellos la encuentran porque el spot de Telefe. Era una de las caras que aparecía en el spot de Telefe. ¿Cuál es la función de un noticiero? Mostrar la realidad. Acercarlo. Darle la mayor cantidad de elementos posible para que la gente pueda analizarla. Y cuando hablo de eso, hablo de darle la mayor capacidad o cantidad de información, más allá de la calidad misma de la información, de eso nadie duda. Para que la gente pueda elaborar sus propias ideas sobre un hecho. Pero entonces, el noticiero, ¿qué función juega dentro de los medios de comunicación? Tiene dos funciones. La primera es obligatorio. Tiene que haber una hora de noticias por día en los canales de televisión abiertas. La segunda función es informar. Es mantener al soberano informado de la mejor manera posible y de la manera más imparcial que se pueda. Informar lo que sucede a nivel nacional, local, internacional. Y obviamente las intencionalidades políticas de los dueños de los medios de comunicación. Por lo tanto, cada noticiero tiene una característica diferente. No es casual que un noticiero comience en un canal con una acción de asesinato, una violación. Y otro noticiero decida comenzar o abrir el noticiero con la noticia política. Esto es una decisión editorial. Para saber qué es noticia y qué no es noticia, tiene mucho que ver con la ideología, con la educación, con la formación del jefe de noticias. Creo que no hay una línea determinada, no hay un patrón para decir esto es noticia y esto no es noticia. Entonces, ¿con qué piensan ir más o menos? Tenemos el chofer agredido, matar a los 17, la escuela de Saavedra, que es una escuela sin baños, y Guillermo seguramente va a ser un piso, después tenemos el móvil de Charlie, el vivo de Charlie allá. Una pregunta, ¿cómo saben qué noticia va primero y cuál va después? Vos nunca podés olvidar de qué haces un noticiero en televisión, o sea, periodismo en televisión. ¿Y cómo es? ¿Qué características? Tenés que compensar ambas cosas. O sea, vos no podés escribirse una historia si no tenés una imagen. Estás obligado a tener una imagen. Ahora, esa imagen no puede ser más importante que lo que vas a contar, porque hay que explicarla. Nosotros hacemos un noticiero hace 7 años que era el presentador, nota, presentador, nota, presentador, móvil, deporte. O sea, hoy no, hoy vas a la nota, bajás, la analizás, pones un archivo, va la persona, tenés una animación, un móvil, el móvil se integra, hablan los dos conductores, tal vez por invitado. Digo, generás un análisis mayor de la realidad para acercarse a la gente, porque la primera parte, aquella de hace 5 años, ya te la dio el cable. Yo creo que la presencia de las señales de noticias y de los portales ha hecho un corrimiento muy fuerte del rol de los noticieros. Antes los noticieros centrales de los canales de aire tenían un compacto de toda la información del día. Ahora hay un tratamiento mucho más relacionado con la nota que con la noticia. Los noticieros fueron segmentos que inventó la radiodifusión para distinguir aquello que es información pura de lo que son narraciones, opiniones, historias, etc. El noticiero tuvo mucho auge en radio, después se desarrolló mucho en cine. El cine fue también un gran inventor de una narrativa de las noticias. Y la televisión finalmente lo toma como un programa, como un segmento especial de la televisión. ¿Cuáles fueron los cambios técnicos por los que tuvieron que pasar los periodistas para comunicar a través de un noticiero? Siglo XIX. 1895. En Francia, los hermanos Louis y Auguste Lumière patentan su invención, el cinematógrafo. Un aparato que sirve para registrar y proyectar imágenes en movimiento. Un año después, envían a operadores con sus equipos a diversos destinos. Y el resultado son más de 200 películas cortas que mostraban, por primera vez, distintos acontecimientos y lugares del mundo. Estos pequeños cortos, llamados vistas, fueron presentados como noticieros o pequeños documentales. Siglo XX. 1900. Argentina. En Buenos Aires, se registra la visita de Campos Ayes, el presidente de Brasil, en un evento donde lo recibe el presidente Julio Argentino Roca. 1908. La Casa Lepage produce un noticiero semanal, considerado el primer noticiero fílmico argentino. 1910. Se registra el festejo del centenario. El desfile por la Avenida de Mayo se toma con varias cámaras desde diferentes ángulos para luego compaginar el material. Años 30. El potente desarrollo del cine, la radio y el periodismo enmarcan el nacimiento del célebre noticiero Sucesos Argentinos, que funda en 1938 Antonio Ángel Vílez. Sucesos Argentinos fue el primer noticiario de cine sonoro del continente, que llevó a tener un registro de material de más de 20.000 latas sobre la realidad nacional e internacional. 1951. La televisión se instala en Argentina por obra de un pionero de la radio, Jaime Yankelevich. La inauguración se realiza el 17 de octubre en un gran acto en Plaza de Mayo, donde hablan Perón y Evita. 1954. Canal 7 transmite el primer telenoticioso argentino con la producción de Tito Martínez del Vox y Antonio Corma y la conducción de Carlos D'Agostino. Como todavía no existía material de archivo nacional, usaban documentales extranjeros para ilustrar un choque de trenes o un enfrentamiento armado. 1963. Por Canal 11 se emite el Reporter Eso, primer telenoticioso privado al mando del periodista Luis Clur. Un ágil resumen de imágenes. En 15 minutos, 15 noticias. 1966. Comienza la era Telenoche por Canal 13, compitiendo con Reporter Eso. 1968. En Canal 11 comienza Tele11 Informa, que en los años 70 le cambia la cara a la televisión, transmitiendo por primera vez noticias en vivo y en directo. 1976. Con el golpe militar, los medios son intervenidos y la televisión hace su propia versión de la historia. Desde entonces, los noticieros fueron instrumentos del accionar de la dictadura. 1979. El noticiero de Canal 7, 60 Minutos, es el de mayor audiencia. Y en 1982, durante la Guerra de Malvinas, es el vocero oficial. El periodista José Gómez Fuente afirmaba, vamos ganando, mientras la derrota se acercaba. 1984. Alejandro Romay repone el noticiero 9 Diario, la cámara corriendo detrás del cronista, y el relato exagerado se constituyen como marcas de su estilo sensacionalista. Hace 40 puntos de rating, y perdura hasta 1990, cuando es desbancado por el noticiero de Canal 11, Telefé Noticias. 1993. Nacen cuatro señales de televisión por cable, exclusivamente de noticias. Crónica Televisión, Red de Noticias, Todo Noticias y Cablevisión Noticias. La información vive su mejor momento con esta oferta de noticias puesta en pantalla las 24 horas. Ya en el siglo XXI, el 84% de los medios está concentrado en manos de cuatro grupos empresariales. Esto significa que un mismo grupo es dueño de una gran cantidad de licencias de radio, prensa gráfica y televisión. Y por lo tanto, los noticieros, en su trabajo de comunicar, responden a la visión de un mismo emisor. Cuatro y media de la tarde, voy al área satelital del noticiero Telefé. ¿De dónde recibe las señales? Bueno, acá recibimos señales del interior del país, internacionales, los móviles. Más o menos como que un poco recepcionamos acá, concentramos todo lo que son las imágenes que no son producidas por nuestros cámaras. Por ejemplo, en este momento estamos grabando Antena 3, que ya está terminando el noticiero. Al mismo tiempo está también Televisión Española, su competencia. Después nosotros, una vez que se graba y se ingesta el material, lo preseleccionamos y le decimos al editor de contenidos que ya tiene ese material disponible. ¿Y del interior? Hace poco tiempo se implementó el sistema por FTP, que es como si fuese un mail con un video que te manda. Entonces las señales internacionales las recibís por satélite y las del interior por FTP. Por FTP. Son los tiempos, ¿no? O sea, todo se busca la agilidad y... Y que llegue más rápido. Exactamente. Para mí una ventaja que tiene esta redacción, aparte de ser una redacción digital, y que fue la primera redacción digital del país, es que es una redacción horizontal. Porque este tipo de sistema operativo lo que permite es que todos compartamos la misma información. Vos sabés qué información está ingresando el periodista. El periodista sabe cómo vas a presentar su nota. El director de noticias puede ver cómo se está tratando ese material y a su vez todos podemos acceder al mismo tipo de imágenes, tanto en crudo como en el momento en que están editadas y puestas en el formato en el que van a salir al aire. Y eso permite que sea una redacción verdaderamente horizontal. La tecnología ha hecho que ciertos acontecimientos puedan verse en el mismo momento en que se está produciendo. Lo cual no quiere decir que se aborda la realidad pura. Siempre hay una construcción. Cuando estamos hablando de información, estamos hablando de mediaciones. Cuando hablamos de mediaciones, hablamos de lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de construcciones sociales. Esto lo digo en contraposición a cierta ideología que entiende que hay un grado cero de mediación y una posibilidad de apropiación de eso que llamamos realidad de una manera pura. Creo que lo que ha cambiado básicamente es la esencia del show. El noticiero 40 años atrás buscaba transmitir noticias. Hoy cada noticia hay que vestirla de una manera que la haga atractiva para que el televidente se quede. Porque si no hay música detrás, si no hay dramatismo, si no hay como una película de acción, el público se va. Por lo tanto ya no es la noticia lo que importa, sino la forma de presentarla. Yo creo que las formas en que los noticieros construyen la realidad muchas veces tienen que ver con crear climas de miedo, de pánico. Y que esa capacidad que tienen los medios de sumergirnos en una realidad ficcional creada por ellos produce algo en nosotros que es cambiar nuestro estado de ánimo. Y en general tener mucho más complicidad con lo que el noticiero cuenta que con nuestra, por ejemplo, posibilidad de llamar por teléfono a alguien o salir a la calle o comprobarlo. El 15 de abril de 2009 el dengue azotaba la región norte del país y la preocupación estaba instalada en toda la Argentina. En Buenos Aires, los noticieros comienzan su edición con una noticia no confirmada sobre dos casos de dengue en Capital Federal. Sigue creciendo la preocupación del dengue y ahora en Capital Federal, ¿no? Exactamente, en Barrio Norte hay dos casos sospechosos. Estuvieron fumigando en la zona, es un hotel donde allí niegan la existencia de estos casos de dengue, pero se está investigando. ¿Acá tuvieron alguna persona con fiebre? Que yo sepa, que me haya dicho la gente, nadie, nadie, nadie me comentó nada. Hasta el momento se está en el proceso de confirmación y por lo tanto hasta el momento no hay casos autóctonos. La Argentina ya está envuelta en una epidemia histórica de dengue con cientos de casos confirmados cada 24 horas. Y nosotros estamos ubicados ahora en Barrio Norte, precisamente, en la calle Ecuador 1362. La información, todavía no confirmada, se desarrolla durante tres horas en todos los canales. Ante la insistencia de los mobileros, a las 10 de la mañana, la encargada del hotel da su testimonio en conferencia. Una mujer ha contraído el dengue. Muy buenos días, en este momento está con nosotros Margarita, ella es dueña de aquí, de uno de los hoteles de la calle Ecuador. ¿Hay gente infectada con dengue de los dengue? Nadie. Margarita, ¿hubo alguna señora con un hijo con fiebre, que es lo que se dijo ahora que había en este hotel? Nadie me dijo nada que hubiese alguien con... o que hubiese venido a la ambulancia para llevar a alguna persona, nada. Reiteremos lo que dijimos en la salida anterior, que el Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad desmintió, dijo que no existían dos casos de dengue en este hotel de la calle Ecuador y Santa Fe en plena ciudad de Buenos Aires. Detengámonos un minuto, son las 10.18 y se desmiente la noticia citando fuentes oficiales. ¿Pero qué pasa con los otros canales? El dengue llegó a Barrio Norte en las últimas horas, se conocieron nuevos casos en todo el país. No hay gente nueva, no ha entrado nadie ahora. ¿Vive gente aquí? Sí, del interior sí, pero no ha entrado ahora, hace meses o años que ha entrado, no tenemos gente nueva. En el mismo edificio viven unas 23 familias, la mayoría procedente del interior del país, o de países limítrofes, donde el virus está instalado y ya se cobró varias víctimas. Nunca pensé tan cercano, ayer escuché también en Palermo, acá, es decir, la verdad, es una preocupación terrible. Y nos han confirmado recién, hace instantes nada más, que estos casos son negativos para traer un poco de tranquilidad a este consternado barrio. Hay novedades sobre los casos, o presuntos casos de dengue en este hotel de la calle Ecuador en Barrio Norte. Finalmente, a las 13 horas, dos noticieros anuncian que los casos son negativos y no lo vuelven a repetir. Y el clima de pánico que se había instalado desde la mañana, se disuelve instantáneamente como si nada hubiera sucedido. Y los que salieron temprano a trabajar, ¿con qué versión de la noticia se quedaron? ¿Dónde se ubica el ejercicio periodístico? ¿En la manipulación basada en simples especulaciones? ¿O en la comunicación de un caso verídico? ¿Por sí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Les tiraron una navaja a cada una para que se pelearan? Pero la boxeadora no agarra la navaja. Como en la cárcel. Pero crea como en la cárcel. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y sea ahora cinco y media, ya es la recta final del noti. Esta es la apertura, la imagen del día que le oyó, que somos cómo vamos a ir presentando las cosas, que son las tres ventas del noticiero. Fue los títulos y después les arranca. ¿Cuál es el poder de los noticieros en la Argentina? La última encuesta que había era ocho de cada diez personas que buscaban informarse en la Argentina, lo hacía por un noticiero de televisión. Y lo que te genera es una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad de saber que tenés que sopesar esa cosa de la necesidad de audiencia y demás, con un trabajo serio que la genere, sin caer en ciertas tentaciones de show y demás. El trabajo contrarreloj de todo un día se define y toma forma al llegar las últimas notas elaboradas por los mobileros. ¿Cómo es el vertiginoso trabajo de un mobilero al darle forma a su nota minutos antes de salir al aire? ¿Y este es el material que hiciste hoy? Sí, sí, uno viene acá, venimos con el nuestro, lo metemos y ves que ya te va marcando las crucecitas cada clip que se fue generando. Y a partir de ese momento vamos seleccionando las partes que más nos interesan. Ahora vas a grabar el off. Sí, el off está acá disponible. Hola, 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 perfecto, está grabando. Tres, dos, uno. Esta es la nota que permitió el hallazgo del nene. Esta es la nota que permitió el hallazgo del nene. El mejor final. Poder Fogos, estás editando el off que Guillermo. La nota tiene varios editamentos. Uno, por ejemplo, es la música. ¿Cuánto influye la música? ¿Y si un poco se pierde la objetividad con la música porque se generan otros climas? En realidad depende de qué nota. Hay notas que para mí tienen que tener música y notas en las que no es necesaria y a veces se las ponemos para que ese clima que intentamos generar sea un poco más denso. Hay notas policiales que son dramáticas de por sí, que no necesitarían la teoría, la música, que sin embargo se la ponemos porque eso nos ayuda a dramatizar aún más el relato. ¿Y por qué uno quiere dramatizar más el relato? El dramatismo lo que hace es generar más tensión. Cuando vos generás más tensión, generás más atención. Cuanta más atención te prestan, más posibilidades tenés de captar la atención del televidente. Empieza el aire. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, aire. Su ex esposo se había esfumado con el chiquito y había cambiado hasta la identidad del pequeño. Esta es la nota que permitió el hallazgo del nene, el mejor final para una historia angustiante. Quien baja las escaleras tapando la cara de su hijo es Pablo Pérez Carro. Su identidad falsa en Perú era John Machado. Con Missing Children a la cabeza, difundiendo su imagen, sus fotos y con la tarea titánica que se coronó con la ansiada recuperación. Juan está bien y está de regreso. Y durante estos meses su mamá seguramente soñó con este día y hoy lo tuvo. Regresó con su pequeño a Buenos Aires. Algo que en esas horas de desesperación parecía un imposible. ¿Dónde estaba? Estás ya con su mami. Como vimos, un noticiero de televisión construye sus noticias a partir de la realidad. La selecciona y decide con qué enfoque tratar cada una de ellas. Esto es una decisión periodística que refleja la mirada de la realidad que tiene el medio de comunicación que la emite. Por su alcance y popularidad, el noticiero de televisión tiene el poder, al emitirse en vivo, de mostrar acontecimientos editorializados en tiempo real, generando climas y formando opiniones. Uno de los momentos donde más se movilizó a la sociedad utilizando estos recursos en defensa de la democracia fue durante el levantamiento Carapintada de abril de 1987. Durante Semana Santa, un grupo del ejército al mando del teniente coronel Aldo Rico, que suplantaba al ideólogo del motín, Mohamed Aliceneldin, ocupó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. El objetivo era frenar el juicio a los represores de la dictadura, acusados de violaciones a los derechos humanos. En 1985 se había realizado el histórico juicio a las juntas militares y fueron condenados a cadena perpetua sus máximos jefes, Jorge Videla y Emilio Macera. El fiscal Julio César Estrasera, en su alegato final, sintetizó el valor histórico y jurídico del acontecimiento al decir Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. En 1986 los juicios continuaron, y las presiones de las Fuerzas Armadas al gobierno también. La consecuencia fue la sanción de la ley de punto final y se limitaron los procesos. Un noticiero de Canal 7, en ese momento ATC, llamado Noticiero Nacional, y conducido por los periodistas Mónica Gutiérrez y Carlos Campolongo, se mantuvieron ininterrumpidamente en el aire durante todo el conflicto carapintada. Cubrieron los acontecimientos, relevaron datos y opiniones, y convocaron abiertamente a la plaza a defender la democracia. Cuando ocurrió esa sonada, todos nos sentimos, por lo menos dentro de Canal 7, que era entonces ATC, alineados en la causa de lo que nosotros llamábamos la defensa y consolidación del proceso democrático. Razón por la cual, te diría que fue un momento en que nos despojamos de los estándares más profesionales, del liso y llano búsqueda de lo objetivo, y nos alineamos detrás de la defensa de la democracia. Hoy puede ser esta una actitud, si se quiere, condenable. En ese momento era lo que sentíamos y pensábamos profundamente. Sí, digamos, yo en un momento dado, y un poco por las cosas que le estoy diciendo y mi experiencia política y demás, decía que quien pudiese apagase el televisor, que esto no era una cosa para verla por televisión. Concretamente eso fue lo que dije. Pero bueno, sí, hubo que jugar muy fuerte, pero bueno, yo, digo, a ver, yo tenía una posición, digo, no es que eran las dos campanas, quería ser objetivo, no. Yo estoy formado políticamente, tengo mis creencias políticas, conozco la historia en sus más y con sus menos, no soy un historiador, y bueno, sostuvimos esa transmisión los cuatro días seguidos. El presidente de ese momento, Raúl Alfonsín, voló de Plaza de Mayo a Campo de Mayo a negociar con los rebeldes, mientras una multitud lo respaldaba. Cuando regresó, su discurso calmó la ansiedad de los presentes, pero también dejó vislumbrar que en materia de derechos humanos, la decisión gubernamental fue ceder para poder continuar en democracia. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. El 4 de junio de 1987, como corolario de este suceso, se sancionó la Ley de Obediencia de Vida, que indulta a militares de rango intermedio o menor por haber cumplido órdenes como subordinados. Entre los beneficiados estaban Jorge Vergés, Miguel Echecolás y Alfredo Astiz. La popularidad del género noticioso y su inserción en la sociedad lo transformó indudablemente en el brazo más potente y emancipador de los grandes conglomerados mediáticos a la hora de usar su medio como el mensaje. La evolución del noticiero en el uso de sus formas y de sus contenidos desde aquel primer fotograma hasta la actualidad, cuando la velocidad de la información confunde vivo con realidad, nos hace reflexionar, cuestionar e interpelar a quienes tienen la responsabilidad de hacer un uso profesional, sano y democrático en el manejo de esa información, que se nos presenta instantáneamente como una verdad de la realidad. Yo creo en la inteligencia de la gente, creo en que la gente no come vidrio, creo que si vos salís a la calle y haces una encuesta, te van a decir, me cansé de ver televisión, me cansé de ver porque todos los canales muestran exactamente lo mismo, distorsionado para la derecha, para la izquierda o para el centro, pero no me aportan nada. Yo creo que la sociedad debe esperar y exigir que los noticieros informen con la mayor amplitud posible de lo que sucede en lo local y en lo nacional y por supuesto también en lo internacional y que refleje una amplia gama de expresiones ideológicas y políticas. Yo creo que los noticieros nos ponen agenda y a veces esas agendas no se cumplen, pero los noticieros no se hacen cargo de lo que no se cumplen, más bien se hacen cargo de las profecías autocumplidas, que es cuando dicen que algo va a pasar y ocurre. Pero pienso que los ciudadanos tenemos siempre una multiplicidad de lugares de donde extraemos nuestras convicciones. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios. Como los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros en este caso, que elegimos qué contarte y somos responsables de lo que decimos en este programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!